esta pregunta también nos la va a dar la experiencia en el practicar o el vivir este tipo de experiencia por la tonalidad que el cantaor hace su letra y por su tonalidad ya sé que va a respirar para que yo remate y haga mis rematos y en el caso de que nosotros hagamos nuestros remates y el cantaor se meta pues nosotros con naturalidad tenemos que respetar eso sin darle importancia o directamente agregando compases si no se mete el cantaor o acortando compases si el cantaor se ha metido de todas formas siempre los cantaores y los guitarristas van a tener que seguir y respetar a nosotros siempre que le mandemos de una forma segura